Bienvenidos a la nueva normalidad. Europa recupera poco a poco la vida, encerrada durante semanas entre las paredes del confinamiento. En Suiza, por ejemplo, han abierto tanto las floristerías como las peluquerías. La distancia social es obligatoria y elementos como las mascarillas, los guantes o el gel desinfectante forman parte del paisaje urbano. En Noruega, después de 6 semanas sin clase, los niños de entre 6 y 10 años han vuelto al colegio. Es fantástico y divertido, ya estoy esperando la hora del recreo. Todos se lavan las manos al entrar y al salir, además, siempre queda un pupitre vacío entre los alumnos. En la República Checa algunos comercios con una superficie máxima de 2.500 metros cuadrados, como tiendas de ropa o librerías, también han abierto sus puertas. Pienso que la vuelta a la normalidad no llegará hasta que se vuelvan a abrir las fronteras y regresen los turistas como lo solían hacer, que nos conocían, que venían a comprar, hasta que estos turistas vuelvan sin tener miedo al coronavirus. En los gimnasios no está permitido ni utilizar los vestuarios ni las duchas. En Bulgaria se puede salir a correr, pero siempre con mascarilla, utilizando las zonas de paso habilitadas y manteniendo una distancia física entre personas de 2 metros y medio. ¡Gracias!